No voy a contar la historia de la forma en que trepaste de la gente que engañaste y que mandaste a llorar. Pero que quede bien claro que me muero de vergüenza cuando entreverán contigo la historia de los demás. En el río del honor te quedaste en la ribera y ni te nombro siquiera, y ni te nombro siquiera por cobarde y por traidor. Me muero de la vergüenza de saber que vos naciste bajo el mismo cielo triste que Báimaca y Tacolé y que tanta gente buena que hoy no sabe lo que hiciste porque siempre te escondiste a la sombra del poder. En el río del honor te quedaste en la ribera y ni te nombro siquiera, y ni te nombro siquiera por cobarde y por traidor. Cambiaste tanto de bando que el recuerdo se marea La veías venir fea y cambiabas de patrón Hay algunos que te elogian y lo llaman pragmatismo pero dicho sin lirismo fuiste el terrible cagón En el río del honor te quedaste en la ribera y ni te nombro siquiera, y ni te nombro siquiera por cobarde y por traidor. No fuiste el fruto podrido de un árbol de democracia Fuiste la misma desgracia sobre mi suelo natal Mentira sobre mentira me mintieron en la escuela pero más me desconsuela que te llamen oriental En el río del honor te quedaste en la ribera y ni te nombro siquiera, y ni te nombro siquiera por cobarde y por traidor. Música 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 Música